Pon las llantas ahí, mira, mira, aquí, eso ahí. No, con eso no. No, ya lo destape, dale, dale, ponlo ahí. Mira, él ya lo puso. Mira, Antonio ya lo puso. Pon las tuyas, Milo. No, no. Dale, ponlas pues. No, tú. ¿Yo? Sí. Yo pongo una y tú pones la otra, a ver. No puedo. Sí puede, dale. No. No. ¡No! 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 ¡Wow! ¿Te gusta? ¡No! ¿Te gusta? Dale Milo, ponle las llantas. Milo, ponle las ruedas. ¡No, tú! ¿Yo? ¡Si! Si pudiera... ¡Oye! ¡Segribe! 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 ¿Viste? Por la otra. ¿Guá! ¡Si! ¡Segribe! ¿Cómo ponemos estos ruedos? ¿Tú no me trajo? ¡No me trajo! ¡Soca que ponemos los ruedos. ¡Yé! ¿Te gustó Camilo? ¿Te gustó Camilo?